¿Cómo la economía en los últimos años ha transformado la abundante en escaso? Recientemente una noticia del Gobierno Nacional se genera acerca de la coyuntura de la pandemia y cómo a través de un crédito de más de 6 billones de pesos se pretende rescatar las grandes empresas, específicamente enfocado hacia ellas. Esos 6 billones de pesos y esos resultados van apalancados con una política monetaria expansiva y esa política monetaria expansiva ha hecho que en los últimos meses hayan bajado las tasas de interés desde el 4.25% desde inicios del año hasta recientemente a junio 2.5%, es decir, más de 1.75 unidades porcentuales que hemos rebajado. Si lo vemos así, lo que estamos descubriendo es otra vez cómo se genera la abundancia, cómo la abundancia se transforma en escasez. Primero porque hay una gran cantidad de dinero que se está irrigando en teoría la economía y sin embargo ese dinero, por efecto de algo que se conoce precisamente como efecto Cantillón, se está quedando en las manos de las grandes, grandes organizaciones financieras y solamente se filtra una parte de ella, en este caso a las grandes empresas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Cómo, magia a magia, cada vez más, desde hace unos años, eso que llamamos capitalismo que es la asunción del riesgo para generar rentabilidad se ha dividido en dos. Unos asumen la rentabilidad, otros asumimos el riesgo. Explícitamente el gobierno dice que respalda esos créditos y que en caso de que haya impagos es el gobierno el que los respalda. Pero ya sabemos que el gobierno es el que dirige el Estado y finalmente el gobierno no paga, paga el Estado y el Estado somos todos. De esa manera podemos identificar cómo el riesgo lo asumimos nosotros, la rentabilidad, las grandes empresas y como resultado de ese efecto Cantillón encontramos, a pesar de la rebaja de las tasas de interés, una concentración de ese ingreso y del riesgo y de la rentabilidad en este pequeño ejercicio. Si el Banco Central baja tasas de interés, ¿por qué la banca local no baja los créditos? El Banco de la República de Colombia bajó tasas de interés y los bancos comerciales locales no bajan tasas de interés de créditos, argumento de algunos bancos. Bajas tasas de interés lesionan a sus depositantes. Pues claro, obvio, lo que los bancos no han entendido es que entre más persistente sea la pandemia, más necesario será cambiar el enfoque, reinventar y adaptar temporalmente el negocio. Todos ponen, si la pandemia se extiende 12 meses o 18 meses más, la gente no tendrá capacidad de pago. En dicho escenario pasaremos de roe bancario a retorno del capital bancario. En Colombia, el roe bancario es positivo debido a falta de competencia en la banca y altos márgenes de intermediación. Por otro lado, el retorno del capital bancario implica que si yo como banco presto durante una pandemia 100 pesos, esperaría en el mejor de los casos que me devuelvan 100 pesos más la inflación como máximo y otorgando periodos de gracia. En el peor de los casos, se debería operar con tasas de interés negativas. Presto 100 pesos y me devuelve 99 pesos. En una conyuntura pandémica, los bancos deberán entender que es preferible que les devuelvan 103 pesos a que se pierdan 50 o 100 pesos, por falta generalizada de capacidad de pago. O si se ha dado tantas tasas de interés negativas, es preferible perder 1 peso que perder 50 o 100 pesos. Un dato para cerrar. Si hacemos un ejercicio porcentual, podemos encontrar que pasamos de una tasa del 4,25 al 2,50, es decir, una rebaja aproximada del 36% de la tasa de interés del Banco de la República a los bancos comerciales que se encargan de irrigarla. El gobierno podría compensar fiscalmente la política de tasas de interés negativas. Es preferible eso a percibir una quiebra generalizada de empresas y a observar en un escenario pandémico extremo que la tasa de desempleo se trepe al 50 o 60%. Hay zonas del país en donde prácticamente el 80% de la población es estrato 1 y 2 y serán los más golpeados con el desempleo. Los bancos corren el riesgo de llevarse una sorpresa. Quiebra masiva implica impagos masivos. Vuelve y juega el principio de precautelación que operó antes de que comenzara la pandemia. Los que se anticiparon hicieron cuarentena e implementaron medidas y pudieron controlar la pandemia. Los que aguardan a que emerge evidencia dura, es decir, los datos, ponen los muertos. La pregunta que viene para confirmar ese efecto concentración y desigualdad o efecto cantillón es, ¿esa misma rebaja del 36% la hemos sentido nosotros en los créditos que normalmente o siquiera de manera cercana la hemos percibido en los créditos que debemos cumplir desde el sistema comercial financiero con el cual estamos comprometidos? Muchas gracias.